Cuatro sirios encendidos Hacen guardia en mi ataúd En él se encuentra tendido El cadáver de mi amor ¡Ay, qué perorio tan frío! ¡Qué soledad! ¡Qué dolor! Solo quedan cuatro sirios También del luto vestidos Igual que mi corazón Como sombras pagarás Y será tu permiso Que nadie pueda quererte Igual como lo hice yo Y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios No se matan tú en el pez Y tú mataste mi amor A través de la montaña Voy cargando este ataúd Y llegaré con mi llanto Esa toma y esa cruz ¡Ay, qué cortejo tan frío! ¡Qué soledad! ¡Qué dolor! Solo quedan cuatro sirios También del luto vestidos Igual que mi corazón Como sombras pagarás Y será tu perdición Que nadie pueda quererte Igual como lo hice yo Y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios No se matan tú en el pez Y tú mataste mi amor No se matan tú en el pez Y tú mataste mi amor No se matan tú en el pez No se matan tú en el pez Y tú mataste mi amor